Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Super random para el canal Si quieren saber de que se trata, quédense Pues aquí estamos en Facebook Vamos a ver Publicaciones, reaccionar Y bueno, también informar En algunas las vamos a omitir Porque son páginas que sigo, yo De mis creencias, de mis cosas Así que eso lo vamos a saltar Más que nada relacionado con Marvel Así que, vamos allá Y bueno, vamos con la primera publicación De Marvel Cinematic Multiverse Si empiezas a ver Infinity War el 31 de diciembre A las 9.48 y 51 pm Verás a Thanos chasquear los dedos Usando el vuelta del infinito Justo cuando el reloj marque las 12 Siendo esta la manera más balanceada De iniciar tu 2019 Bueno, ya lo compartí Ahí son las cosas Y aquí miren, aquí tenemos Nueva imagen del nuevo traje de Peter De Peter en Spider-Man Far From Home Aquí vamos, se ve excelente Se ve genial Esto parece una imagen filtrada Del trailer Que ya se omitió De llevar información Aquí dice Que es Hawkeye Ni que con ocho cuartos La chica ardida es quien hace temblar a Thanos Hola chicos Escuché que perdieron contra Thanos Natalia Déjale entrar Bueno, no creo que salga Dice Este Thor La familia de Thor está muerta Su hogar fue destruido Por completo Su mejor amigo Y la mitad de su pueblo Fueron asesinados Y la otra mitad Está perdida Dice que Murieron todos Están extintos Según los hermanos Pero Como no han troleado Diciendo que no era el título Que no salía En Vengadores Infinity War Y si salía Era Era Endgame Así que Thor casi pierde la vida Al crear un arma Para salvar el mundo Pero cuando tuvo que usar Usarla Fracasó Cargando con una imagen Una inmensa culpa Sin embargo Thor no sube historias En Instagram Diciendo que Este Está depresivo Y que quiere morir Como si hace Muchos adolescentes De 14 años Que no saben Nada de la vida Sé como a Thor Tomo un ejemplo A Thor Bueno Ahí se ve la imagen Cuando se está hablando Tony ¿Qué asco? Se ve excelente Fully chévere Veremos varios Aquí vemos Strip Marvel Veremos varios trajes En el trailer De Spider-Man Según los asistentes Al evento de Brasil Este traje Obviamente Es referencia Bueno Este traje Que se veía aquí Es referencia No sé si saldrá Spider-Man Noir Que saldrá Si o si En la película Spider-Man Ultimate Y aquí tenemos Más trajes Cuando lo compras En AliExpress Versus Cuando te llega Aquí vamos a ver Bueno Ahí más o menos No hace falta Este sería el de Spider-Man Hoy Y este sería el de Spider-Man Far From Home Lejos de casa Vemos títulos Capitana Marvel Tarjetas ¿Sabías que El doctor Stephen Strange Por medio del ojo De Agamotto Vio 14 millones 605 futuros Y solo en uno Ganaron los Ganaron los Contra Thanos Strange Fue desintegrado Por Thanos Pero antes de morir No dio ninguna Advertencia De lo que significa Que eso Era Ese único futuro Donde Thanos Racasaba Genial ¿No? Todos los demás Que vio También estaba el factor De la realidad Que puede cambiar En todo momento Por eso Fracasaban También en los otros En esos 14 millones 604 futuros Y en el que estaban Y seguían Estaban destinados A ganar Sigo así Yo siempre comparto En mi página Así que de paso Te invito A Aquí vemos Lucas Con el Drone Youtuber Layos Ahí tenemos Para que me siguen Todos los enlaces Están en la descripción Salve a mi Pepper Eres mi única Posibilidad De rescate ¿Dónde habías Escuchado eso Antes? Ya voy Tony Solo para La posteridad Estar A la deriva En el espacio Sin ser Posibilidades De rescate Aquí vemos Teorías Que mientras Se filtraba Mientras Les mandaba El mensaje Ya lo estaba viendo Del otro lado En la tierra Como sabemos Están en Milano 1965-2018 Supuestamente Ya morí Voy a aponerse Que salió el trailer Y el otro día De la mañana morí Cosas De páginas Páginas Publicaciones Bueno Acuérdense De pasar Por el último video Es un video Un video cortito Marvel's Fit of Five Eventos que inicio De sesión Energía Cristales Caja y más Ya estamos subiendo Más videos Publicaciones de comida De ropa De celulares Comida Miren eso Que rico Me da un hambre Igual yo tengo Para comer unos ravioles Con una salsa De carne molida Y ahí vemos Nace Crece Se reproduce Muere Ese era el final De los vengadores Ahora más New Avengers Dark Avengers Y cuál fue tu parte Favorita del trailer Ahí vemos a Ronin Si 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 Esa parte Fue muy 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 epic Ahora perdió Toda su familia Se lo ve como Si fuera Por las letras De fondos En una ciudad Asiática No sé exactamente El idioma Pero una ciudad De Asia Puede ser Japón China No sé Bueno Ahí hay Mario El Fit of Five Comida Tonificadora Alguien que venda Mini torta Aquí vemos El póster Ya más En Full HD Aquí vemos El trailer Páginas que sigo Super random El video Que les está Apareciendo Este video Va a estar Siendo estrenado Para ustedes Para que lo vean Y puedo ayudar También en esta red Del otro lado Ahí comentando No se olviden De dejar Su apoyo Siguiendo En las descripciones Tenemos Ahí tienen Maribel Aleo Sama Lucas Calderón Youtuber Que sería Lo de Facebook También No olviden de Bueno Aquí tenemos Primera imagen Oficial De Men in Black Hombres de negro Internacional El reboot De Hombres de negro Protegido Por Chris Hermos Ross Y Tex Thompson Aquí vemos A Thor Y Valkyrie Se ven Excelentes Así que Película Anotada Ya para que lo veamos Aquí vamos a ver Justo Pelúdio Avengers Endgame Español Vamos a estar Viendo esto Bueno Aquí me cargó La otra imagen Hay que ver A ver si me carga Es el que tiene De vuelta Vamos a esperar Que cargue Vamos a ver A ver Que sale Aquí vemos Vemulos Ahí se ven Cuando nos está Agarrando en la parte De casi Inicio De Infinity War Atormentando Con la gema Del poder Tarnos A Thor A Thor Y Loki Parece que va a engañar La parte De pelea El ring Y Glooxea Bueno Ahí lo ataca Gol Que vivo animado Lo encierra Lo hace callar Se pone la gema Del poder Lo intenta engañar Y está confirmado Según Joey Rousseau Pero como Lo que dicen ellos Es que Que murió Pero bueno Disculpen Estaba tomando un poco De juguito De mandarina Aquí vemos Como Si se acuerdan Lo mandó ¿Cómo se llama? Heimdal A través del Vifrost La magia oscura Que fluye en mi Que Que la última Que los padres De todo Hagan que la Magia oscura Fluye en mi Una última vez Algo así Dice Y bueno Lo envía A través De como Si fuera un Vifrost A Hulk A Bruce Banner Y llega Al San Sancton Sanctorum Ahí está Supuestamente Está confirmado Por un Set de Maquillaje Que Womp Es una Skrull Se veía Como se sacaba La piel Medio raro Aquí vemos Otras escenas Donde pelean Donde se quiere Llevar a Steve Reddress Y lo llevan Que pierde el aire Y se pone En el aire Un spider Bueno Son prácticamente Escenas Donde Ahí vemos Los Guardianes Galaxia Ahí se ve Thor A no Prueba que Es la película Estaría bueno Que fuera Después De la película Ahí vemos A Vision Y a Blue Hescarlata Ahí Ataca Corpus Clay Y próxima Midnight O medianoche Próxima Ataca Bueno Esa sería Parte Parte 2 Ya va a salir Oye No sé Si habrá salido Ya el completo Pero el padre Le dio una lección A su hija Bully Bueno Hay videos De la guía del varón Aquí vemos El top comic Bueno Vamos a saltar No, dice Que me salte Cupirra Nominados En cine Nominados Golden Globes Hay varios Bueno Pantanero Que tiene Tres nominaciones Película de drama Mejor Van en sonora Y no sé Que otras cosas Ahí vemos El trailer Obligó a su hija A caminar 8 kilómetros Por hacer bullying Radio popular Bueno Ahí vemos Una radio Que sigue aquí Ahí directamente Resumimos el video Este es un mensaje Bueno Aquí está la teoría No es teoría Digamos Está confirmado De que Después que termina Batman The Wasp Sabemos que hay Un tiempo Que no sabemos De una semana Dos semanas No sé Cuánto Y que quieren Ayudar a Fantasma Que sería La escena post crédito La primera escena Post crédito Porque en el segundo Sale la hormiga Tocando Que a veces Algunos no le prestan Atención Pero dice En una pantalla A medida que se va Moviendo la cámara Dice En un televisor Que hay ahí Dice Que no es un simulacro Bueno Eso yo creo Que lo dije En otro video No soy De hacer mucho De teoría Porque Onda que eso Abunda en YouTube Entonces no quiero Ser otro más Bueno El tema es que Antman Va a buscar A los vengadores Como dice ahí Pero es un video viejo Y ello Bueno Obviamente Para mi Le va a entrar La curiosidad Donde Si buscarlo A ver si desapareció Scotland Y bueno Ahí Pienso yo Que van a encontrar Su furgoneta O rastrear la furgoneta Acuérdense Que están En las viejas instalaciones De Giel Volvieron Y están Prácticamente Ellos solos Se lo ve A Chris Evans Y Scarlett Johansson O sea Viva Negra Y Capital América Steve Rogers Y Natasha Romanoff Así que Puede ser Esa es la teoría Y ya lo busquen Y ahí encuentren Y pueden sacarlo De Reina Cuántica Acuérdense Que solamente Tienen que tocar Un botón Y Antman está Prácticamente Lo puede guiar Del otro Del Reino Cuántico Y para mi No pasaron Cinco años Se lo ve Prácticamente Igual A Natasha A Viuda Se lo ve Igual Para mi No pasaron Cinco años Esto Ha sido Un troleo De decirnos Que Si Bueno ¿Quién tiene Amplio? Yo O este es muy sad Aquí está Muy cloro Ahí Vemos el enano Esa Hay un corte Cosas de aquí Del barrio Vamos a cargar más Video super random No sé Me voy a fijar Cuánto tiempo Vamos Y lo voy a cortar Más o menos Horarios Del trailer De Avengers 4 En el mundo Bueno Ya pasó Eso Ya vi Con las publicaciones De vuelta Del trailer Ahora estamos cortando El pasto Te vendo Una auto Corto Pasto Lo busco Trabajo Vendo 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 Dice Spider-Man Nuevo universo Review Sin spoiler Bueno Vamos a leerlo Ya que estamos Opinión Sin spoiler El día de ayer Fui invitada A la premier Que Fui invitada A la premier Que recién Sony Les comparto Mi opinión Sin spoiler Una joya A ver Vamos a ver Si me carga esto Super random El video Y hay que aprovecharlo Hay que aprovechar De subir Bueno Leo esto Y ya nos vamos a estar despidiendo Espero que les guste Y bueno Si les gusta Y veo el apoyo Vamos a estar subiendo Más videos así Y bueno De paso También yo me divierto Dice Ya han pasado 10 años Desde que la saga De Sam Raimi Le abrieron un espacio A Spider-Man En las salas De cines modernos Y con la aclamada De Spider-Man 2 Parecía que tenía Su trono asegurado Hasta ahora Bienvenidos Al Spider-Verse En lo visual Y es lo que Y es lo que ha conseguido Sony con esta nueva película Animada Es realmente Sobresaliente Pero vamos por partes Su aspecto gráfico Y es un auténtico Delito visual Un gratificante Mezcla de CGI 3D Con animaciones En dos dimensiones Que pienso yo Que es el puerco Puerco araña Que es 2D Animación 2D En dos dimensiones Que te hace creer Que ves un cómic En movimiento Con un nivel de detalle Bastante alto Todo esto Adornado con un manejo De colores Y fotografía Del más alto nivel Dando como resultado A hoy Visualmente hablando De las mejores películas Animadas a la fecha Y desde ya Mi favorita A hoy En aspecto Y la trama Una película No es nada Si lo es Como obviamente Esto es spoiler Así que si no quieren Ya sale la semana que viene Hay algunos que ya lo han visto Por ejemplo Este usuario Y la trama ¿Y la trama? Una película No es nada Si lo es atractiva Y solamente Pero su trama Y desarrollo No son consecuentes Y acá es donde Spider-Man Un nuevo multiverso Realmente brilla Cuando vi los trailers Tenía cierta curiosidad E inquietud En como harían Para integrar Una trama Que tiene personajes Tan parecidos Pero distintos Entre sí Sí y no Entre sí y no Puedo estar más que gratamente sorprendido La película mezcla muy bien elementos Muy bien elementos dramáticos Humor y acción Sin caer en el error De no dejarnos profundizar Y encariñar con sus personajes La trama Se mueve realmente bien En esa delgada línea de equilibrio Entre todas las emociones Que un personaje como Spider-Man Suele tener en su haber ¿Y cómo suena? Para rematar toda esta mezcla Bien sazonada Por una excelente banda sonora Que acompaña desde el primer minuto Y no hace más que ir en acceso Durante toda la película Sin permitir que el ritmo de la misma Decaiga en algún momento Ha hecho De hecho Recomiendo desde ya Escuchar al menos Zoom Flower De Post Malone Para que se pongan al tono Con la grandiosa música De esta película Y por último Decir que el doblaje Está al mismo nivel Del resto del aspecto De la cinta Como conclusión Solo puedes recomendar Solo puede Solo puedo recomendar Sería Que vayan a ver la película No se vayan a decepcionar En ningún momento Tanto si son fans de Spider-Man Como si solo gustan De la animación en general En este momento Estoy en mi propio debate mental Si es la mejor película animada Que he visto Al menos En lo que a superhéroes Respecta Pero fácilmente Está en mi top 3 Para finalizar Agradecer a Sony Pictures Por tenerlos en cuenta A El Abismo Jig Y a su servidor Para la premiere De esta película Y por el buen trato Hasta Hasta Fichito Nos dieron Muchas gracias Recuerden que Su estreno oficial Es el 20 de diciembre De 2018 Muy buen Ah Y no olviden quedarse Hasta después de los créditos No se van a arrepentir Genial Vamos a compartir Y nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Por estar del otro lado Espero que les haya gustado Este video Super Random Pidiendo publicaciones Más que nada Por lo general De Marvel Informándonos Y por ejemplo Pidiendo esta Super Review Y bueno Vemos ahí Que habrá una escena Pogados créditos Que no nos vamos a arrepentir Y nos vemos pronto En otro video Chau 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 ¡Gracias por ver!